Desde Ottawa, Canadá, nos encontramos con Silfredo Almonte, un dominicano con más de 50 años viviendo en el exterior. Y lo tenemos aquí, que aparte de eso es presidente de la Asociación Cultural Dominicana. ¿Qué mensaje usted le da a los dominicanos que viven en la diáspora? Le doy el mensaje de que nos unamos, que cada día más vivamos unidos porque podemos llegar más lejos. Formamos un núcleo donde nosotros podemos decir, este es nuestro núcleo. Nosotros somos grandes, así como lo son los chinos, los japoneses, como lo son el italiano, todos esos demás países. Vamos a unirnos, dominicanos. Unidos somos más y nos escuchamos y nos queremos más. Interesante. Esto y más en un reportaje especial desde Canadá, de la República, por el nuevo diario.